La batalla final de los últimos sopladores de vidrio de España, el mundo. Bajo el titular ya caduco hay una foto del presidente en funciones con las cejas en alto, como creyendo aún que esa insistencia daría sus frutos, las páginas de El Adelantado que recogen la noticia están cuidadosamente dobladas en cuatro y empapadas en agua, mientras esperan su turno. Una mano coge el periódico, suave pero firme, posa encima una masa incandescente y la hace girar. Sánchez acaba más quemado sobre el papel de lo que acabó en el Congreso siete meses después de aquellas palabras. Diego, Rafa e Igor son el último reducto de un arte milenario que amenaza con perderse sepultado bajo la perfección low cost en serie de las máquinas. Lo recuerda hoy su padre, Rafael Sr., delante de un plato de judiones de la granja, porque para hablar de lo suyo nada mejor que venirse al santuario del vidrio soplado, a diez kilómetros escasos de Segovia pero como suspendido en el tiempo a siglos de distancia. Rafael padre cristalizó la tradición vidriera de loyería en la Mediterránea en 1975 y convirtió la firma en un referente mundial del diseño. Sus coloridas vajillas artesanales vistieron miles de mesas aquende y allende los mares, se exhibieron hasta en el MoMA de Nueva York. Todavía corrían buenos tiempos en el pueblecito valenciano cuando su primogénito entró en la fábrica una tarde y quiso probar. Entró a trabajar en la Mediterránea al acabar el instituto y desarrollaba su arte después del cierre, pero el volumen de trabajo rutinario de producción le devoraba el tiempo y las fuerzas. Era la lucha del hombre contra la máquina y, por desgracia, había poco que hacer. Tres sopladores a pleno rendimiento, un cortador y un fundidor lograban sacar 1.600 vasos en ocho horas de trabajo. Así que hoy Rafa vive de gira como una estrella del rock de Murano a la República Checa y viceversa.